Eso, eso, sí, sí Cuidado con la cara A ver El poderoso bajo del PJ Son galácticos Y así vienen vestidos La poderosa guitarra de Eric Neville Son guapísimos Y la viril voz De Paco Familiar Ellos son en el estudio de hoy 89.7 De la D Cuento cebollazo, muchachos Porque nos quieren ¿Cómo están? Bien, bien, muchas gracias Bien contentos de dar acá la vuelta Tenemos muchas sorpresas todo de contarles Y chamba, ¿no? Hay mucha chamba Estamos promoviendo el nuevo disco Muchas cosas Ahorita vamos sobre la marcha Les vamos contando todo ¿Ustedes qué onda? Pues bien, bien, bien Se ven frescos Se ven frescos No estamos tan frescos como ustedes ¿Les costó otro poco despertarse? Mañana de lunes Fíjate que veníamos platicando de eso Que yo sí soy bolsón A mí me cuesta trabajo salir de la cama Ya una vez que ya me escupió la cama Pues ya, no No puedo seguir ahí No, pero yo no puedo seguir sin bronca Hasta las 12, una de la tarde Qué rico Yo me acuerdo de DLD Que tenían esta fama muy fiestera Ya han pasado algunos años ¿Sigue cambiando la rutina? ¿Ya no le entran tanto a la fiesta? ¿O la fiesta non-stop? Pues a ver, bueno No, yo creo que sí Eso nunca se va a acabar Sí La verdad es que sí nos gusta Sí Te acostumbras Te acostumbras Te acostumbras Es parte de tu vida Bien muerto, ¿no? Sí Parte de tu rutina No, sí nos gusta todavía la fiesta Le echas balance Pero sí sí es parte Como importante para nosotros La pasamos bien La verdad es que Y sabemos combinar bien Creo que la música Y la pachanga, ¿no? De alguna manera Y es la cerecita en la frente Por ejemplo Es curioso Pero en un show Pues realmente Al subirte al escenario Realmente es el premio ¿No? Es la estrellita Que todos quieren ¿Por qué? Porque, digo De alguna manera El trabajo que hiciste en un estudio O sea, todo lo que viene Entonces El poder te parar en frente de la gente Pues siempre es lo más bonito Y pues obviamente Siempre te emocionas Y te echas unos pegues Claro, claro Que esa es una pregunta importante O sea, el chiste es que te pica la lacrán Antes de subirte al escenario O post escenario Muy poquito antes De hecho Con los eventos Con los eventos Que por cierto Vamos a estar haciendo El 2 de febrero En el Auditorio Nacional ¡Eso! Nos ponemos Siempre lo que hacemos Es ponernos Este Hasta la rola 15 Empezamos a tomar Porque si no Ya no llegas a la 20 Ya no llegas O sea, de plano ¿Les ha pasado alguna vez Que no se acuerden de? A mí una vez me pasó Te lo juro De repente estábamos en el camerino Y yo estaba así en un sofá Me acuerdo de repente Como que me hacen así Y me desprecian Ok, ya vamos a tocar Y yo ya tocamos, güey ¡No! Neita, es en serio Me sentí bien mal Y yo como que tocaste bien Y yo, puta, qué mal Que no me puedo acordar De todo lo que pasa O sea, porque siempre disfrutas El escenario, ¿no? Y no acordarte Esta de la chingada O luego aplicas O luego aplicas La de irte una noche anterior Así heavy Sí Para que al otro día Te portes bien Es cruro Que estés muriendo Sí, sí, sí Oigan Tenemos los famosos papelitos Para ustedes Antes de que nos cuenten Las sorpresas A ver, ¿quién inicia? A ver, un papelito cada uno Eso me gusta Sí, venga Esa es actitud Hay iniciativa Hay iniciativa A ver Espero que no esté muy heavy El más fachoso soy yo ¿Quién es el mejor vestido? Pues creo que siempre es Eric Ese, güey No, Paquito Ahorita últimamente Paco Mira, lo que galán Viene con su terecito Sensual, camisita Paco últimamente O sea, de que En años anteriores No, no era No era lo mío Siempre era el mejor vestido Siempre Ya te quitaron el puesto Y el más fachoso pues digo Pero tú Tú estás súper galáctica Y top tú Súper sudadera Tú, tú Súper sudadera cósmica Sí Digamos que es Lo que me cae del mercado Lo que me encuentro ahí En los cinco pesitos No eres fachoso Eres intrínseco Y etéreo Intrínseco Exacto Eso, muy bien A ver, siguiente Qué chido se oyó eso Yo lo voy a aplicar ahora Ando bien intrínseco Es una peli de terror Y, ok ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si fuera una película de terror DLD Este, ¿quién de nosotros Sería el héroe? ¿Quién ¿Quién el primero en morir? Sí, sí, sí Es que ya ves que siempre Hay alguien que es el primero Que mata, ¿no? El que está como Yo creo que el primero en morir Sería yo ¿Por qué? Yo soy el más ingenuo, güey Soy el más No, y aparte soy el más despistado Entonces es distraído Seguro sí Y creo que el último El héroe de la película Sería PJ Sí, sí ¿Sí? Pero no lo sabría hasta el final No me he estado viendo Pero sí ¿Quién sería el héroe? El flaquito El flaquito sería el héroe El héroe flaco El flaco El héroe flaco Lo más tóxico Es la canción que sacamos Nuestro último No, no, no ¿Qué forma de bajar? No, no, no No, no Lo más tóxico ¿Qué has hecho? Lo más tóxico Si es esperar a mi ex Afuera de su casa Este, ya bien pedo Sabiendo que estaba Que iba a llegar Con otro güey ¿Qué? ¿Y llegó con otro? Sí ¿Y qué hiciste? Pues nada más Lo golpeé No, no Fíjate que nadie Lo golpeó ni nada Pero este Pues quería eso Nada más era Para hacerme el jaraquiri Para que no sé De alguna manera Viera que sabía ¿No? Como acábame de matar Ah, exacto Sí Era más eso Era más bien Hacerme el jaraquiri Pero sí bien tóxico ¿No? Que a cuatro de la mañana Y todo afuera Esperando a que llegue Estaba mucho en llegar En el disco No, no fue tanto Le estoy exagerando Porque como a las dos Ha de haber llegado Ya, ya Oigan ¿Aban ustedes su momento tóxico? Un día estaba súper enamorado Me puse una de esas Y mi chica trabajaba En el McDonald's Y yo era el McDonald's Pedísimo Y estaba nerviosa Y no, pues vete de aquí No, ¿cómo que vete de aquí? Y me metiste a la cocina Y me metiste a la cocina Y me sacaron Me lloraron a la policía Pero en ese momento Yo fui a dinero Entonces dije a los policías Tomen mil pesos Y regresen En el McDonald's Tenga cada uno Tenga cada uno Su cajita feliz Pero regrese En el McDonald's Y volví a entrar A uno Su cajita feliz ¿Sí te regresaron? ¿Qué canijos? ¿Y qué hiciste? ¿Le regreso? No, pues ya Me desperté en mí El camellón Porque ahí era el McDonald's Y desperté yo así O sea, me volvieron a sacar Los McDonald's Y me dejaron en el camellón Y me dice Por favor, ese muere Y ya La chava está llorando Y la verdad Es un desmayo Y yo, no, por favor Ya me quedé Ya, ¿qué? ¿No me quieres? ¿O qué? ¿Qué le chingas? Tiene que estar así Por tu culpa A ver, tu momento más tóxico ¿Momento más tóxico? Híjole, sí he tenido varios Porque sí, antes sí Tuve una relación tóxica Con una chava Que era súper celosa Sí Entonces, una vez a mí Me tocaba entrevistar A este Al contador Contadora, ¿no? Que llegaban en ese momento A la entrevista Yo, este Era, pues como que El segundo de ahí Del director Entonces yo tenía que estar Entrevistando a personas Pues de la nada Se aparece en los candidatos Y en un momento Llega una chava De, pues digo Buen B, la verdad Muy buen B O sea, guapa Buena onda Arreglada Para la entrevista Profesional Y tal Entonces voy subiendo Y pues en ese momento No había nadie en la oficina Bueno, pues Mi chava, mi ex Lo sabía Entonces se da cuenta Y se sube conmigo O sea, se sube atrás Y nos metemos a la oficina Y estoy ahí entrevistando A la chava Y de pronto toca Y pues entra así Y vuelta ¿Qué estás haciendo aquí Sola con ella? Y le digo ¿Cómo sabes que estoy aquí? Te estoy bebiendo La última O sea Dios No manches Sí, entonces Y ahí fue cuando dije ¿Y contrataste a la contadora? La contadora No, pero fue mi novia No, la pobre chica Eso me acuerdo más Porque la pobre chica Se tuvo que salir a la oficina Presenció todo el drama Sí De que entró a la oficina Ella gritando Y diciéndole cosas ¡Hala! Está bien intenso Creo que sí Ese nivel de toxicidad Sí estuvo ahí Sí, porque ahí mi chamba Ya estaba en riesgo Claro ¡Qué locura! Estas y otras historias de terror Van a encontrar en 8 Que se llama El material discográfico Que por cierto Platíquenos Me encanta cómo nos presenta así Pensaron que no iban a llegar Al octavo disco Pensabas que iban Ellos pensaron que no la libraban Que no sería real No, claro que sí Que parecerían antes de llegar al objetivo Pero están aquí vivitos y coleando ¡Cállate! Oigan, pero Si no hubo material discográfico Platíquenme Cómo ha cambiado Digo, ustedes que Ya tienen sus años en el rock Por ejemplo Ahorita que ya todo es Por streaming Sacar sencillos ¿Cómo ha cambiado esto de la distribución? ¿Sigan apostando Por los full albums? Sí, curioso Curioso La verdad es que sí ha sido Un cambio radical Nos ha pasado también Bien paulatino No te creas O sea, empezamos Cuando empezamos Todavía eran los discos Eran los CDs Sí, eran los acetatos Oye El fonógrafo El primer disco de mi bebé El fonógrafo El fonógrafo En la estación Sí, le escuché a mi abuelito Pau No, no, no Expropiese Expropiese No, no, el fonógrafo Pero si eran Si eran CDs La verdad Y empezaron a hacer Y empezaron a sacar La música digital Lo que sí es una loquera Es lo del streaming Porque antes Bueno, me sirve Se me voy a ir al avión Antes Tenías que hacer Que la gente De alguna manera Lo que buscabas Que la gente fuera La tienda A comprar tus discos A buscar tu música Y bueno Y encontraban el disco Y estaba Ahora es bien curioso Porque todo el mundo Tiene tu música En su teléfono Entonces Pero también la saturación De todo es monstruosa Entonces es bien difícil Hacer una selección Lo que la gente Pues sí Va allá Va y le dé click Entonces Esa transición Sí es bien complicada Ahora Pues si tenemos De alguna manera Los que llevamos una carrera O que empezamos Como empezamos nosotros Abriendo camino Pues es bien padre Porque ahora Todo el mundo Tiene acceso a tu música Sí De alguna manera Pues esa es una gran Es una gran ventaja Que tienes ahora Pero bueno Pues hay que seguirle dando Y hay que seguir sacando canciones Que es lo más divertido Lo que más nos apasiona En este momento Pues muchas felicidades Muchas felicidades Por tanta historia Que muchas sorpresas Por eso quería Quería llegar a esta parte Vamos a sacar el disco Viene el disco físico Que sí va a salir Normalmente ya no hacen físicos Y nos acaban de avisar Hace ratitito Tenemos una llamada Con la gente de la disquera Y van a sacar el disco físico El de ocho Ahora sí Estamos bien contentos No sé todavía Si también acetatos Que sí nos encantaría Sería increíble Está Está muy en tendencia El de futura Y el de primario Los últimos tres materiales Salieron en acetato O los últimos Y está súper ahorita En tendencia Todo eso Sí Según yo incluso O sea el acetato Se vende mucho más Que el CD compacto Creo que sí No definitivamente Y es así O sea que compra disco Compra así Eso suena bien chido Sí Eso es lo que está padre Tener tu disco Ahora vamos a regresar El fonograma Estaría que Para nuestro regreso El fonograma Para los nostálgicos Hemos hecho nosotros Papelitos A ver Papelito 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 Venga A ver ¿Quién va a iniciar? Dios A ver Dios A ver A ver Adivinen cuál es la letra De Pau Cuál es mi letra A ver A ver ¿Cuándo fue la última vez Que pelearon? Ahorita hace ratito Nos vimos en la madre Antes de entrar Nos liamos a hostias Se pelean mucho No Nos vamos a hostias No ¿Sabes qué? Que lo que pasa Es que también No nos tenemos O sea no tratamos De no tener tampoco Tanta tolerancia Tratamos de ser muy O muy directos O sea cuando algo No nos gusta Precisamente para Para no pasarla mal Ajá Pero no Pues pelearon Si ya tiene un rato ¿No? ¿Cuál ha sido Su pelea más intensa? Que digan Híjole Sí estuvo bien loco O sea hubo una vez Que dijeron Se acabó del re Ajá No Ah sí Nos hemos puesto Y de repente Si ya me caes en la puta Y ya Se han agarrado golpes ¿En serio? Algunas veces ¿Cómo crees? ¿Por qué se agarran a golpes? Pues estábamos mucho más chiquitos Sí Sí ¿Quién ganó? Hace dos semanas ¿Quién ganó? No pues El modelo para los golpes Siempre fue acá Por eso nosotros Sí Tú ganas Tú ganas Ya lo que tú digas Tú tomas la decisión final A ver qué dice tu papelito Experiencia vergonzosa En el escenario ¡Qué bueno que le tocó! Ya contó como cuatro Una quinta no viene mal Ya me acordé Estaba bien gordito Bien gordito Y fuimos acá en Cunitas Me puse en el playero Y yo salí muy Como los negros Así de blanco Y se empecé a sudar Y me meten Los chichis así Como de cama de oro O cama de oro Como de Me veía patada En el pinche escenario De oro O sea La perroba pegada Así Sudando Parece que me había hecho Del baño Estuvo horrible Así Ay qué belleza A mí me tocó Este Han dado shows De los que no recuerden Por el famoso Blackout Mira ya contó uno Sí Sí Eso Ya Ya hubo uno Blackout No sé O sea De un show no O sea Sí Ya tendría que estar Como muy muy mal Para no acordarme de un show Pero sí Me pasa De que Al otro día Les pregunto Oye tocamos tal rola Sí wey Oye tocamos tal rola Sí wey Sí No yo cuento tu anécdota No recuerdo Estamos en Toluca Y empezamos a tocar Y de repente No sé qué pasó Que estoy sintiendo de repente De este Jim Morrison Media hora en una arriba De una bocina tirada Así en la bocina Se pasó la bocina Que ya ves que ponen bocinas Sí Una hora así Como dormido Ya que despierta Como que se da cuenta Y les voy a decir Ya me voy O sea El punto fue que duró Como 20 minutos real ¿En serio? Sí fácil Y yo me aventé Del escenario Me aventaba ese bodysor Pero una vez me aventé El escenario 21 Y no me cacharon ¡No! ¿Y quién se los abrieron? ¿No se rompieron? No me vieron Porque como estaba muy lejos El escenario Entonces no podía aventar Me iba a dar en la madre Entonces dije Que me avienten Los de seguridad Y dicho Oye hecho me avientan Pero la gente no sabía Que yo iba a caerles encima Sí les caíste desprevenido Sí dicho Oye hecho De hecho Las chavitas trataron De agarrarme Pero al revés Me pegaron en los pies Nada más Y caigo de cabeza Y me rompo la clavícula ¡No es cierto! Y ahí el blackout fue Fue a hueva O sea fue concedantes Porque Porque lo tuvieron que Llevábamos como cuatro canciones Del show Y tuvieron que cancelar No seguido Bueno no seguido Con la clavícula rota Acabó la rola Nada más Si es que Somos bien machines La primera vez Que te subes La primera vez Que te subes Que te fumas una Y de repente Cierra los ojos Y empieza una fiesta Y abre los ojos Y yo ¡Ay! Sí Estaba aquí ¿Qué rol estoy tocando? ¿Por qué? ¿Qué tan es en los tiempos? Qué belleza Oigan que Hablando de shows Tienen un inicio De dos mil veintitrés Pues bastante Ganador De hecho aquí Aquí tengo Apuntado Que van a estar En el Funny Festival En el Estado de México El 17 de diciembre En Chalco Funny Fest Va a estar buenísimo Vamos a estar De terreno Con varias bandas Tarmoenia Creo que también Está Fobia Fobia Este va a estar Muy 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 bueno Este Monte Casino Hay buenas muy buenas bandas Creo que Little G También estaba Ah Little G Sí La verdad es que Nos vamos a súper divertir ¿No? El 17 de diciembre Va a ser un gran día Y pues ahí que la gente Le caiga a Chalco Va a ser La primera edición De este festival Yo creo que promete La verdad es que Chalco Antes íbamos muchísimo Hace mucho que no Hace como dos o tres años ¿No? Y la verdad es que La banda ya súper entregada O sea súper entregada Siempre se atasca Está bien padre La verdad yo creo que Está muy bien ¿Nos van a invitar? Claro Que se vea ¿Eh? Oye pero Ahí tú nos invitamos Un cabrón La vez que tú sabes No, no No me estoy La vez tú sabes No me invitaron Claro que sí No es cierto Por supuesto que estás invitada Y vamos a este Por supuesto que estás invitada ¿Cómo no? Obvio que sí El 17 de febrero está allá El 2 de febrero Tenemos que salir En el Auditorio Nacional O sea 17 en Chalco Los esperamos todos Y el 2 de febrero En el Auditorio Nacional Estamos muy emocionados Eso Por nuestro quinto Victorino Nacional ¡Qué padre! Oye muchas felicidades Y que también Hermosillo estoy bien Hermosillo este fin Está mal Exactamente El 3 este fin Ok pues vayan consiguiendo Sus boletos Creo que también Viene la página Del festival Del Funny Festival Que va a haber transportes Que salen de la Ciudad de México Y todo Entonces pretextos No hay No hay No hay Nos van a llevar Vamos a ver Vamos a ver Bueno conste Si no Claro que se los juro Pero si están Hay lugares con sus nombres ¡Eso! Oigan Hay que mandar con su canción ¿Les parece? Ustedes preséntenla Para que nuestra querida Grisinha la ponga Y todo el mundo la escuche A ver Bueno Este Para todos ustedes Este nuevo sencillo Llamado Tóxico En colaboración con Just Bones DLD Y Just Bones Just Bones y DLD ¡Eso! ¡Venga! ¡Bravo! ¡DLD! La cabina de 189.7 Tóxico Vamos a escucharla ¿Cómo tú? Medio Tantito ¿Cómo tú comprendes?